¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Dab. Yo soy Bel. Y estamos nada más ni nada menos que en la nueva edición de la Feria Freaky Kitty Kitty. ¿Cierto? Sí, estamos ubicados en Maipú, en el Estadio Santiago Buenas, Gimnasio Olímpico. Y no se pierdan todas las imágenes que vamos a estar compartiendo con ustedes y todas las cositas lindas que van a ver. Oye, esto ponele así como en blanco y negro. Pero si van a venir a una Feria Freaky Kitty Kitty o una Feria Freaky en general, traigan dinero, traigan mucho dinero. Porque nosotras vinimos sin nada de dinero y estamos sufriendo. Así que, si hagan el compacto, cambio fuera. ¿Ya? Y bueno, vamos a empezar a raptarnos gente para saber sus impresiones del día de hoy. Chicos, a ver cómo va a partir. Ya usted dice que no. Ya usted. ¿Su nombre? Luis. Luis. ¿A qué hora llevo a la Feria? ¿Cómo a la 12? No sé. No, a la una, a la una. ¿Cuánta plata se gastó en la Feria? Esas cosas no se pregunten. No, no pregunten. No me pregunten eso, me duele. ¿Y a cuántas cosas se compró en la Feria entonces? Cuente. Cuatro póster, hasta... O sea, mire, por favor, esto, esto ha sido el furor del día de hoy. Yo he visto a toda la gente con estas cosas. Hasta a mí me regalaron uno. ¿Y cómo estuvo la Feria? A ver, cuente, ¿no es cómo lo han pasado en la Feria? Sí, bien. Fui a la... Muy entretenido. ¿Llegó súper bien? ¿Me llevo acá solo? Oye, esto es para hacer hielo. Toma, toma compete con Han Solo, ¿viste? Bonitos y gorditos. Nos encontramos acá en la Feria Frickity Kitty con el señor... ¡Chubaca! Para la cara de rojo. Señorita, dale, ¿le quiere preguntar algo al señor Chubaca? ¿Tiene calor? Más o menos, sí. ¿Cuántas veces usted ha usado este cosplay? Dos veces. ¿Lo hizo usted? No, he hecho diseñado por una sastrería. Una diseñadora que se llama Diseño de Ensueños. Ok, saludo entonces a la sastrería Diseño de Ensueños. Señor, ¿cómo lo está pasando aquí en la Feria Frickity Kitty? Súper bien, súper bien, gracias. Una buena compañía, muy buenos chicos, goza. Y la organización ha sido un siete conmigo. Señor, ¿qué se siente ser acosado por esta señorita todo el día? Porque la gente no lo sabe. La señorita Belle ha acosado al señor Chubaca desde que llegó. Es como la cuarta vez que se lo rapto para abrazarlo. Así que, ¿qué se siente? Wow, me siento como un superstar, rockstar. Ah, ¿viste, viste? ¡Ay, qué vine si podían los veo! Bueno, chiquillos, eso fue nuestra entrevista con el señor Chubaca. Hola, gente de AniVox. Estamos presentes aquí. Y si pueden, por favor, enfocar el hermoso pendón, ¿sí? Con la comunidad. El Rincón del Friquismo. ¿Su nombre, por favor, señorita? Mi nombre es Denise Tapia y soy como la dueña del Rincón del Friquismo. ¿Qué podemos encontrar en el Rincón del Friquismo? En el Rincón del Friquismo podemos encontrar pósteres, figuras, llaveros, de todo tipo de cosas que puedan ver. Cosas que le gustan a la gente del mundo ñoño o friki, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, por favor, cuéntale a los amigos dónde te pueden encontrar. ¿Sus redes sociales o algo así? Nuestras redes sociales en Facebook es nuestra página El Rincón del Friquismo. Y muchos pueden conocer a Morgana de League of Legends. Y ella es la que sale de foto de perfil. Ok, ya amigos de AniVox.com, no pueden decir que no les avisamos. Sus cosas frikis las pueden conseguir aquí. Acabamos de capturar a estos chicos maravillosos que se acaban de bajar del escenario y les vamos a pedir que se presenten. ¿A quién le puedo preguntar primero? ¿Acá? Acá. Hola, nosotros somos Tatsumaki String Quartet. Somos un cuarteto de cuartos dedicado a la música de anime y videojuegos. Así de simple, ¿entendieron? ¿Sus nombres, por favor? Luis Ramírez. Camila. Camila. Camila, sí. Camilo. O sea, ¿se pusieron de acuerdo o qué? No. ¿No? Se dio. Se dio. Se dio. Y así mismo, ¿los nombres se dio también? El hecho de que a ustedes les gustan los frikis o los anime o los ñoños, por decirlo así, ¿se pusieron de acuerdo? ¿Cómo nació? Claro, yo con la Camila partimos con el cuarteto, después se vinieron los chiquillos y de a poco hemos ido a eventos, saliendo más. ¿Sí? Sí. Pero, o sea, ¿les gusta un poquito el mundillo ñoño? Sí, totalmente. Desde que éramos chicos, ahí sí. Oye, chiquillos, y solamente se van, o sea, primero, ¿les gustó eso de que los chiquillos se pusieran abajo del escenario a gritarles cosas? ¿Cómo fue el evento esta vez? Sí, nos gusta que la gente cante las canciones. Al principio no se escucha mucho porque no teníamos amplificación, pero después de tocar algunos temas más prendidos se acercó la gente y empezaron a cantar y eso igual a nos gusta a nosotros. La idea es que les guste a la gente también. Claro. Los vimos en el Anime Friends, los vimos en la Feria de la Juventud, Friki, en Maipú. Ahora acá, en la Friki Tiki Tí, ¿dónde más los vamos a poder encontrar, chiquillos? Próximamente, supuestamente, vamos a tener un evento en octubre, el 17, si es que se da. Ahí nos podrían encontrar, también en Maipú. O sea, Maipú Friki, forever. Chiquillos, ¿sus redes sociales dónde lo pueden encontrar la gente? Facebook, YouTube, Instagram. En Facebook nos pueden encontrar como Tatsumaki Strange Quartet. Ahí está toda la info. YouTube, Instagram, nuestro mail para el contacto. Y ahí vamos subiendo, de repente, cosas, novedades, los eventos que tenemos y todo. Ok. ¿No saben? Ya lo saben, se los dijimos aquí. En YouTube podemos encontrar sus videos, ¿también? También. ¿Sí? Ya, genial. Chiquillos, un saludo para la gente de Anibox, por favor, júntense. Hola, saludos. Hola, chicos, ¿cómo están? Supongo que no necesito una introducción para la persona que tengo aquí al lado, ¿o sí? Sí. ¿Ah, sí? Siempre. No lo conoces. Quiero mi currículo completo ahora, dicho por ti. Estamos aquí, con nada más, ni nada menos, que el único, el incomparable, el inigualable, Don... Pablo. Pablo Taku. Yo creo que no me habían presentado de esta forma, de acuerdo a las lágrimas. Creo que no me habían ninguneado de esta manera en televisión, adiós. Cuéntenos, ¿cómo está el evento? Está terrible, bacán, la verdad. Estábamos un poco preocupados en la mañana porque tenía pinta así de tormenta, como nos metieron miedo a los medios como parte de su plan de control. ¿A usted todavía le crea las noticias? No, aparte de su plan de control, no querían meter miedo con la tormenta y no pasó nada. ¿Usted todavía le crea las noticias? No, jamás. ¿Entonces? No, bien. Un vil incrédulo, o sea, perdón, un vil ingenuo. Exacto, soy una persona muy inocente. ¿A usted todavía le quitan el dulce? A mí me entiendan. Cuéntenme. El mejor chiste de la jornada. No, hablando en serio, bien contento porque la gente llegó, bueno, los están empezando a llegar a las 7 y media de la mañana y después de temprano, ya a las 10 de la mañana empezó a llegar la gente y vimos que se acercaban en masa los frikis y estamos súper contentos porque creo que al final de la jornada podríamos incluso hablar de una cifra récord de asistentes rotativos a una feria friki. En lo que va de estos tres años, porque acabé de recordar que hoy día se conmemoran tres años desde que nació Feria Friki ahí de la mano de don Pablo Rivas. Yo soy un aparecido que... Usted solo... Haberme conseguido, haber gestionado... Son un tocayo que está aquí quitándole... Sí, en realidad y haber gestionado con la Municipalidad de Maipú el uso de este recinto para hacer este evento maravilloso y que claramente después de esto ya las puertas quedan abiertas para hacer un próximo más grande aún en verano, ocupar todos los espacios. Porque hoy día en realidad nos limitamos un poco por el tema de la lluvia. Está todo hecho el evento en pro de que llovía. Claro. Así que hicimos todo bajo techo, pero ya en verano vamos a poder ocupar las canchas exteriores y todo lo que hay acá. Esa cuestión es enorme. Así que bien, bien feliz. ¿Y usted de aquí vino a trabajar? Ya que él aprovechó de contarnos cómo estaba la feria. Entonces a mí me hablaron de que Annie Walks quería una entrevista en exclusiva conmigo, llegamos a un acuerdo y llega este aparecido y la entrevista se convierte en una oda a él y su obra como él creó la feria friki. Juan Dena, ¿y su papel en la feria? ¿De qué se trataría? Yo soy el contratado por él. El locutor. El locutor. Para hacer la... Por eso ya tengo un poquito más la voz. Porque ha hablado todo el día puras cabezas de pescado. Exactamente, todo el día hemos dado algunos datos. ¿Qué? Déjame hablar. Hablaste en media hora, ya. Es mi momento en Annie Walks, ya. Es mi momento. Es mi momento. Estuvimos el día de hoy, por ejemplo, con la gente de los stands, comentando un poco qué es lo que tenían, las ofertas que tenían, se hicieron varias rifas, ayudamos a promocionar las rifas, a gente que andaba con juego y quería cambiarlo. Hicimos como un servicio de ayuda, incluso localizando hasta algunas personas perdidas. Y por eso a mí me cobra con dulce, puedo poder entrevistarlo y a la gente leo... La ayuda así como así. No. Ella me dio un dulce a mí. Por eso, pues yo le tengo que pagar con dulce a su entrevista aquí conmigo y a los demás le ayuda como si nada. Porque se prendía la cámara y llegara también el único que quiere hablar, está aceptado el micrófono. Pablo, toma, toma a Pablo, toma a Pablo. Es importante el evento. Contenme las cosas importantes. Por favor, gracias. Bueno, en mi programa, esto ya no se llama más Annie Walks, desde ahora se llama Pablo Tagu TV. Ya, gracias. En mi programa, hoy tengo invitados a estos dos ñoños que están acá. Bueno, contemos un poco de las novedades que tenemos hoy día. Como primera vez en Feria Freaky teníamos patio de comida, que fue todo un éxito. La gente arrasó, así llegaron hambriados, desesperados, con bajón parece, del carrer del día asado. Se acabó toda la comida. Así que fue un éxito el patio de comida. Y por supuesto, por primera vez en Feria Freaky teníamos baños gratis, donde el agua era gratis, el confort era gratis, todo gratis. Ahora te tocó los chuchavitos. Yo quiero seguir haciendo mi programa, vamos a invitar a un gran amigo a saludarnos. Por supuesto, mi gran amigo Juan Andrés Salfático. Esta es la parte que sí van a ver del video. Esta es la parte que sí van a ver del video. Por fin un famoso de verdad en este video. En esta parte es cuando la gente nos va a empezar a ver. ¡Es mi truco! ¡No! No, de hecho estaba tremendamente entretenido con todo lo que estaban haciendo. Está maravilloso. Amaba chubaca de fondo, así, todo pasando. No, ¿sabes qué? Está buenísimo. No, no, es que se pasó. No, muy bueno. Está súper bueno. ¿Compró algo o no? Sí, pero no se rían ya. ¿Por cada enje o lo compró? No, lo compré, lo compré. Mira, algo que aunque ustedes no lo crean yo no tenía. No, no se puede. Pero estás sin... Artículo de ese tipo aquí no. Claro, ahora me tengo que comprar el teléfono y estamos listos. Sí, porque así no creo que sirva mucho. Y eso es todo lo que compró en un evento de una friki ñoña. Usted vino a comprarse un palo selfie. No, es verdad. Lo que pasa es que, mira, tuve que reprimirme. Porque cuando ya en la primera tienda vi que habían unos cartuchos de Nintendo original y después habían unas poleras con Miku y dije, oh, cagué. Vamos a gastar toda la plata. Entonces al final pasé así como los caballos nomás. Así. Quiero que le manden un saludo a todos los frikis que van a estar viendo esto. Que todo lo que ellos han visto es responsabilidad suya. Y que ya saben la clase de persona que arma eventos. Niños, si ustedes quieren ser unas personas que hagan eventos cuando sean grandes, sigan el ejemplo de Don Pablo Otaku. Así van a llegar lejos. Ya, gracias. No, gracias por la entrevista. Mándenle un saludo a los chicos. Un saludo a los chicos de Aniwax, por supuesto. Más encima hay que decirle cómo se llama porque no se acuerda. Gracias con torpeo. Ya toda la gente no va a petir una polera ahí. El hombre estaba viendo el torpedo en sus pechos. Eso, un saludo para todo el mundo, de verdad. Buena onda con ustedes, sigan haciendo esto. Usted, señor. Yo somos amigos. Grande Aniwax. No se olviden visitar su página. .com Muchas gracias. Y usted, señor. Usted, mi gran amigo. Aquí, mi regalón. Uy, está muy raro. Igual perdiste con el dulce, voy a melocomir o te lo voy a adorfer. No importa, pero... Saludo a la gente de Aniwax, el mejor dulce que he tenido en mi vida por hacer esta nota. Gracias. Chau, chicos. Nos vemos. Que estén bien. Nos vemos en la próxima Feria Fricky. Se acabó. Sí. Ah, chuta, perdón. Se acabó. Lo lamento. Lo siento. Y como ven, si Mr. David me ayuda a toda la gente, está desarmando los stands para ver más compactos. De todo lo que fue la Feria Fricky, solamente tienen que entrar al canal de Aniwax.com y disfrutar de todos los compactos que realizamos para ustedes. ¿Cierto, David? Cierto, lo pasamos muy bien, pero debo decir que ha sido un día muy agotador porque los que estuvieron acá con nosotros saben lo terrible que era poder avanzar por esos pasillos porque estuvo lleno, lleno, lleno de gente. Yo estoy muy cansada, pero lo pasé muy bien. Espero que ustedes también y que hayan salido bien pobres para aquí. Como yo no salí pobre porque no traje ni un peso. Así me compré una lámina de un álbum. Pero eso sería todo. Bueno, después de los comentarios de nuestra edad, solamente les recomendamos que para la próxima Feria Fricky vengan con mucho dinero. Mucho dinero. Eso. Que estén bien, chicos. Nos vemos. Recuerden que esto será transmitido por Aniwax.com. La radio online. Que le lleva. Que le lleva.